Están todas, pero todavía no es uno creo. Vamos a ir con ese tema que se llama... ¡Uy señor! Y esto se llama el abonero, que pase el abonero. ¡Esa es la música del diablao! ¡Vale, chuchito! ¡Vale! ¡Ay, no chingas! Otro poquito menos que me caigo bailando inútil. ¡No, no estoy sentado la banda que faltó! ¡No chingas, buena puerta! La cumbia de tus jóvenes tú me quieres. La cumbia, candela, chuchito. La cumbia, candela, chuchito. ¡Vale, chuchito! ¡Vale, chuchito! ¡Ve a mano y conrucado! ¡Vale, chuchito! ¡Vale, chuchito! ¡Escuchamos en el cap Todo! ¡Mo жизнь! Tenemos sentencias, pasamos en sin chuchito. Venga, 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 en marcho, venga, venga Casi cantamos igual mi compadre Siona y yo Walter Rujito, el son pequeño, el dulce, el m&m El ciento en el colo, el Luquita Invitan la familia a Félix Perino Jotito, vale Luquita, vale la mano arriba Vale con los amigos, dale Pancho, Chuchito, libre con el sello que nos distingue La noche y el sol, los altos en la luna resaldece Buenas noches, los pequeños aparecen Venga Pachicullo y el choque El coco y el nechis, los pequeños contigo Chuchito Al mismo lugar van a ir Dice, venga la guitarra ronda El carro trucha, entrando la venta que nos suelto El tigre te canta, la cumbia de tu sabe, Chuchito La cumbia, candela, dale Esta es la música del diablo Sabón Hueso un saludo para toda la vuelta del cánabé Al grujito en la puerta Con el hijo con el famoso Fonchita El rujo y el famoso Tunita Sabón Méntigo Abonero Melas Ha echado fuego Tengo en lageben Yo te voy agua Lo sé Ha echado fuego Con mi servo se le llama Los que no papayar Está como le gusta el chaparro No vaya mal Cuando llega por las salas, llegó el chaparro, mendigo abonero, mendigo chaparro, la banda. La banda robotizada, me hizo el robot, toda tu banda, la banda cercana, cercana que te sienta, cercana que te sienta, cercana que te sienta. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.